José Luis Rodríguez Zapatero visita a Leopoldo López, el exjefe del gobierno español que actuó como mediador para lograr la liberación de López, ha visitado al emblemático opositor venezolano en su domicilio de Caracas, donde está en arresto domiciliario desde su salida de la cárcel el pasado sábado. López ha comenzado a establecer contacto con líderes internacionales y ha hablado por teléfono con el secretario general de la OEA y con el actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Entre tanto, ya suman 94 muertos en la ola de protestas contra Maduro. La última víctima, una mujer de 56 años que recibió un tiro en la cabeza durante una manifestación registrada en el Tocuyo, en el oeste de Venezuela.